¡Gracias por ver el video! Será de gran ayuda porque te indicará cómo organizar los procedimientos para mantener limpia tu cocina. Para elaborar un programa, responde estas preguntas. Define qué elementos vas a limpiar y desinfectar. Por ejemplo, mesas de trabajo, pisos, paredes, equipo y utensilios. Determina cuándo limpiar y desinfectar cada elemento, diario, por semana, mes o año. El equipo y los utensilios deben lavarse varias veces al día según su uso. También, hazlo cuando pases de un alimento a otro durante su preparación. Establece un horario de limpieza y desinfección para cada turno. Describe los procedimientos que llevarás a cabo. Repártelos entre el personal, así sabrán la forma en que deben ejecutar el trabajo. Además, especifica las herramientas y los productos que usarás en cada paso de los procedimientos. Es necesario establecer quiénes estarán involucrados en el programa. Colaboradores. Limpian y desinfectan. Deben estar capacitados para hacerlo. Chef. Vigila que las tareas se llevan a cabo según los procedimientos. Inspecciona que la cocina esté limpia. Supervisor. Revisa y evalúa que el programa sea efectivo. Si no lo es, planea otro. Limpiar y desinfectar son las tareas más importantes para mantener la higiene en la cocina. Llévalas a cabo de manera responsable y comprometida. Llevalas a cabo de Election Númeras, Gergny. Vigila que las tareas queدة se llevan a cabo según los procedimientos. Cảm